Dios eterno Corriendo los brazos del alfarero Señor, mi alma te adora Señor Solamente grande es tu nombre Solamente maravilloso es tu nombre Señor Por eso te bendecimos y te adoramos Señor Gracias Señor Solamente adorar a Jehová Abrir mi corazón delante de ti Solamente adorar a Jehová Abrir mi corazón delante de ti Y corre a los brazos del alfarero Humíllate y pídele a Él Y Él te perdonará Y corre a los brazos del alfarero Humíllate y pídele a Él Y Él te perdonará Solamente adorar a Jehová Abrir mi corazón delante de ti Solamente adorar a Jehová Abrir mi corazón delante de ti Corre a los brazos del alfarero Corre a los brazos del alfarero Humíllate y pídele a Él Y Él te perdonará Corre a los brazos del alfarero Humíllate y pídele a él y él te perdonará Corre a los brazos del alfarero Humíllate y pídele a él y él te perdonará Y corre a los brazos del alfarero Humíllate y pídele a él y él te perdonará Sí señor, remájate tus brazos en él Hermano, corre a los brazos del alfarero en este momento Corre desde esos brazos que están abiertos Porque su palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo él te recogería Porque el que en mí viene yo no lo echo fuera Dice el celo en su palabra Corre a los brazos del alfarero Humíllate y pídele a él y él te perdonará Y corre a los brazos del alfarero Humíllate y pídele a él y él te perdonará Sí señor, delante de ti corremos señor Delante de ti estamos oh Dios Hacia tus brazos llenos de misericordia Hacia tus brazos llenos de amor y lleno de perdón Porque tu amor es inmenso Más grande que la tierra Más grande que la tierra Más grande que los cielos Más grande que el mar Por eso hoy señor queremos adorarte una vez más Siguiré alabando tu nombre señor Donde te encuentras hermano levanta tus manos en los cielos Porque su palabra dice En segunda de Corintios 5.17 Que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Que las cosas viejas pasaron Que todas son hechas nuevas Por eso yo en este momento Yo te animo a que levantes tus manos en los cielos Y tu le digas al señor Señor ya no quiero saber más del pasado Ya no quiero saber más de aquellas personas que un día me hicieron daño De aquellas personas que un día me fallaron De aquellas personas que un día deposité la confianza y me fallaron Señor ya no quiero vivir del pasado Desde hoy en adelante quiero vivir el presente y el futuro Porque el presente eres tú Porque mi futuro de hoy llega adelante eres tú señor Por eso hoy Dios eterno Levanto mis manos aunque ya no tenga fuerza señor Para decirte que yo no quiero saber más del pasado señor Porque hoy salió tu corazón y dice el Espíritu Santo Porque hasta hoy te acordaste de lo pasado Porque hasta hoy viviste de lo pasado Porque hoy llegas adelante y miras el presente Y miras el futuro O mi alma te adora señor O mi alma te bendice No, 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 no quiero saber nada del pasado Jesús mi presente Jesús mi futuro No, 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 no quiero saber nada del pasado Jesús mi presente Jesús mi futuro Sí señor No, 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 no quiero saber nada del pasado Jesús mi presente Jesús mi futuro Te amo Jesús señor Te amo Jesús No, 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 no quiero saber nada del pasado No, 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 no quiero saber nada del pasado Te amo Jesús señor Te amo Jesús Y quiero ser como tú No, 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 no quiero saber nada del pasado Jesús mi presente Jesús mi presente Jesús mi futuro Jesús mi futuro Jesús mi visión Nada del pasado Nada del pasado Señor, nada del pasado Dios Nada del pasado Señor, vamos hermano, tú te encuentras ahí postrado ante ese altar Aleluya, si te encuentras en tu hogar Aleluya postrado delante de Él Dile al Señor nada del pasado Señor, ya nada del pasado Señor quiero saber Oh, nada del pasado Señor, no, no, nada del pasado mi Dios Tú eres mi futuro Dios Oh sí Señor, nada del pasado, tú eres mi presente Tú eres mi presente Tú eres mi futuro, tú eres mi visión Nada del pasado Gracias Señor, gracias Dios Oh mi alma te adoro Oh mi alma te adoro Tú eres mi visión Señor Escucha bien hermano Escucha bien hermana Que desde hoy Tú no te acordarás más del pasado Sino que vivirás el presente y el futuro Tú no te adoro Porque nada ni nadie Podrá detener lo que Dios tiene en tu vida Porque su palabra en tu vida Porque su palabra dice que el que persevera hasta el fin Ese será santo Ese será santo Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Por ser fiel Por ser nuestro consolador Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor